Ardiente como el sol Así me siento yo Con solo acariciar tu mano ¿Qué culpa tengo yo? Me incitas al amor Me activas la pasión Te amo Cuando estoy junto a ti No puedo resistir Me cuesta mucho controlarme Me excita tu mirar Me empiezo a motivar Y siento que la piel me arde Lo mismo que un león Que ruge de pasión Así me siento yo por dentro Hambriento de tu amor Con ganas de atrapar tu cuerpo Felino Así es mi amor por ti Felino Felino Me muero por estar contigo Felino Te has hecho un cazador contigo Muy pronto tú en mis carras caerás Soy un depredador Que puede percibir Los besos y el amor Muy fácil No puedes escapar Mi víctima serás Lo que siento por ti es salvaje Cuando estoy junto a ti No puedo resistir Me cuesta mucho controlarme Me cuesta mucho controlarme Me excita tu mirar Me empiezo a motivar Y siento que la piel me arde Lo mismo que un león Que ruge de pasión Así me siento yo por dentro Hambriento de tu amor Con ganas de atrapar tu cuerpo Felino Así es mi amor por ti Felino Felino Me muero por estar contigo Felino 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 Te has hecho un cazador contigo Muy pronto tú en mis carras caerás Felino Así es mi amor por ti Felino 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 Me muero por estar contigo Felino Me muero por estar contigo Felino Felino Deshecho un cazador contigo Muy pronto tú en mis carras caerás Felino Felino Así es mi amor por ti Felino Felino Me muero por estar contigo Felino Desecho un cazador por ti